Donde estés siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todos los que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente conmigo Solamente conmigo Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Necesito de ti No me dejes ir solo 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 Nunca, nunca Te lo pido por favor No me dejes ir solo 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 No me dejes ir solo